de la ciudad de Álvaro Tapia, que está en un operativo. Álvaro, buen día. Gracias, buenos días. Información en vivo mediante de la avenida Mancocapa, aquí en La Victoria. Estamos específicamente en la cuadra diez, donde la policía de inteligencia, en coordinación con la policía de secuestros, han desarticulado la banda criminal Los Charlies de Caradaído. Son cinco los detenidos que se encontraban dentro del hostal conquistador de La Victoria, desde donde estaban planeando asaltar una empresa de transportes. En su poder se encontraron varios armamentos como revólveres calibre treinta y ocho e incluso una escopeta retocarta, además del croquis con el nombre de la empresa Marley y su negocio que pretendían asaltar. Hasta el momento te comenta Miguel que continúa la Policía Nacional haciendo las diligencias del caso, aún continúan estos detenidos dentro de este hostal. También pues ellos van a ser trasladados hacia la dirección, nosotros vamos a estar atentos precisamente ante esta eventualidad. La información entonces que se tiene desde esta parte de La Victoria, informa Álvaro Tapia para exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!